El repertorio de Ángel Pinto Tenía una hija que lo acompañaba Él inventó una máquina de hacer fideos Y tocó mucho, como digo, por Alisté En los años 70, ya jubilado prácticamente Finales de los años 70 Principios de los 80 es cuando yo lo conocí En Zamora, en el barrio de San Isidro Y tenía una picaresca Lo contrataban todos los años para las fiestas de San Pedro Y él decía, como hay que estar mucho tiempo Hay que tener sus... Tenemos que tener nuestras argucias Y era muy curioso, muy curioso Dulzaina, caja y bombo Y él iba con la Dulzaina Y fumaba en pipa ¿Vale? Entonces ocurrían cosas del tipo este Y allí así podía tirarse toda la mañana Sin cansarse Ya estaba muy toreado Ya estaba muy maleado Y entonces tenía argucias de este tipo Ahora vamos a tocar algo del repertorio anterior que tenía Dos jotas muy bonitas Ángel Pinto Que llenó ese espacio en Zamora Capital Como os digo, finales de los 70 Y principios de los 80 Cuando yo lo conocí También hizo un poco las veces de Charambita de Valorio La Charambita Se ponían al lado de un puente Y había sido Bonifacio Arevalo Otro dulzainero anterior de Zamora Capital Los que tocaban en ese lugar para los obreros Y yo le vi hacer un poco Casi las veces de Charambita de Valorio Pero ya sería la tercera Charambita Puesto que la primera había sido de uno que llamaban el portugués Luego la de Bonifacio Arevalo Y por último, algo de Charambita También hacían Ángel Pinto y los que le acompañaban Otras 1 y 2 que hemos llamado Del repertorio de Ángel Pinto Para cantar y bailar los ojos tienen la fama Pero para ir a bajar Tienen la patita mala Ya no quiere tu madre que yo vaya al café Porque dice que tengo los amores en él Los amores allí, eso no puede ser Más allá de Galicia tengo yo mi querer 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 Gracias.